hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traemos la colaboración con el grupo nai latinoamericanas en esta ocasión el tema son las frutas que lo escogió mi amiga gloria del canal tv super glow y bueno yo escogí lo que son los cítricos y voy a estampar lo que es la imagen de esta naranja y voy a realizar un sticker voy a colorear la naranja en el centro con este color amarillo y las hojitas las voy a colorear en color negro no negro no verde lo vamos a dejar secar aproximadamente por unos cinco minutos hasta que esté a punto a punto de secar ahí es cuando lo vamos a aplicar sobre la uña voy a aplicar también unos brillos sobre las uñas que tengo con este color anaranjado que está muy bonito es más bien como como un color coral no sé algo así está muy bonito este color voy a aplicar algunos brillitos por acá para que nos brillen esas uñas bastante y queden bien elegantes y bien hermosas mientras esperamos que se seque nuestro sticker y ahora que ya está seco entonces vamos a aplicar directamente sobre la uña que tenemos realizado el francés y de esta forma lo vamos a aplicar y así nos queda bien hermoso resalta muy bonito esa naranja se ve muy jugosa voy a aplicar a este segundo sticker que realicé fuera de cámara y como ven queda muy bonito vamos a aplicar el brillo final y eso sería todo les dejaré los links de mis amigas en la cajita de información para que pasen a ver sus propuestas un beso para todos chao y